hola hola chicas como están bienvenidas a este canal en un nuevo videito esta ocasión decidí trabajar lo que es el tip utilice estos tips que son de la curva c perfecta y son tips transparentes yo los tenía desde hace muchísimo tiempo y hasta ahorita pues los volví a utilizar porque ya saben que yo ya no soy de tip y para mi decoración de estas uñitas voy a estar utilizando lo que es un dólar sí chicas sí 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 me hice las uñas así de dólar con un dólar real solamente lo estuve recortando para las partes que yo quería utilizar o quería adherir a mis uñas para adherir lo que son estos papelitos o bueno ya este dólar recortado lo único que hice fue aplicar tantita resina un poco de resina donde iba a pegar lo que era el pedacito del dólar lo puse y con una forma volteada si ustedes están viendo solamente estoy presionando esto es para que el dólar se adhiera perfectamente que queda que quede perfectamente adherido sin ninguna que no quede levantado y para evitar que mis dedos queden pegados a lo que es el resto de la resina entonces una vez realizado esto ya como ven aquí yo ya tengo en todas las uñitas pegado algún pedacito y después de haber hecho esto voy a empezar a aplicar este mix dorado que yo realicé es un mix de mix porque hace tiempo me regalaron mucha decoración en bolsitas y venía un mix muy muy bonito lo único que hice fue agregarle glitter dorado le agregue también crispy lo que le llaman también pelito de ángel igual en dorado y pues la mezcla resultó así un dorado entre dorado viejo dorado amarillento y como cubrizo me gustó la verdad la combinación se ve muy 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 bonito y en persona brilla muchísimo y cuando yo estoy bueno cuando estuve aplicando lo que es este mix a un húmedo lo que hice fue agregar pedacitos de hoja de oro estuve utilizando hoja de oro ya que quería no solamente que se viera lo que es el dólar sino que se viera como si tuviese yo pedacitos de oro como que ahora sí me volé la barda la verdad porque como que me exagere mucho en las uñas pero yo ya les tenía muchísimas muchísimas ganas a estas uñitas de dólar yo las veía y se me antojaba mucho pero yo sentía como que estaba haciendo no sé muy mala onda como con con mi país no sé la verdad miren chicas yo la verdad pensé dije bueno porque un dólar estoy en méxico que sea un billete mexicano pero me quedé pensando y dije no no pienso cortar un billete le uno que tal si con eso me compro no sé un acrílico un pincel un calzón pero bueno la verdad no 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 me atreví a cortar un billete y pues el dólar ahí lo yo lo tenía pues ahora sí que almacenado en lo que era mi cartera porque pues ni lo vendía ni lo ni aquí ocupan los dólares entonces dije pues 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 ni modo dólarcito así que te vas para mis uñas y pues este fue el resultado no agregué nada más simplemente utilice la hoja de oro dos mixes uno en verde uno en dorado el dólar y eso fue todo no quise agregar cristales no quise agregar nada más quise que solamente se viera lo que era un encapsulado este es un encapsulado básico se podría decir ya que viene la decoración y pues un dólar se podría decir que también es una decoración básica ya que hay veces que nos piden que adhiéramos o encapsulemos cosas a la uña entonces se podría decir que aquí les di un tip para que ustedes puedan adherir algún otro tipo de papelito en sus uñas y poderlo así encapsular como también utilice transparencias también los estoy aplicando mi super shiny de la elegance para dar un brillo súper espectacular y sobre todo transparencias en ciertas zonas porque no tiene todo transparencias pero si en ciertas zonas si las tiene y bueno este ha sido el resultado espero les haya gustado ojalá y no me critiquen tanto nada más porque haya sido un dólar pero pues a mí me gustó ya le traía muchísimas ganas a unas uñitas así espero ustedes también les haya gustado no olviden suscribirse y por favor compartan el vídeo con las chicas que pueden haberles o pueden que les guste este estos vídeos y también les ayude con algunos tips nos vemos a la próxima cuídense muchas gracias bye un saludo Gracias.